Caballos finos De alta escuela y bien cromada la escuela Una llanta, un chabalón Apretando un buen frisón Por un guapan al millón Bien querido por la raza Por ser buen gallo de acción Y pañales es la empresa Y por él su madre besa De su pímico el morruez El camino empezó bien Hubo buenas y apretadas Y da gracias al de arriba Por cuidar bien la familia Quico el nombre del guachillo Bien querido por Lupillo En tarimas distinguido Por siempre será guerrido La pasea por infiernillo Holanda y Apatzingán Dándole gusto al galillo Al cielo avidalloso Michoacán está peligroso Brilla en la bota y sombrero Le gusta decir ranchero Español pa'l bailadero Los pañales van primero El Kiko marcó el sendero Y un solo mi compa gallo Y avanzamos mi compa Prieto Ruedas Los corridos Que son de grieta Compa Ricardo Ayala mi viejo Nada ha sido regalado Diosito me ha premiado Sereno y sin titubear Y muy serio al platicar Amistad es cultivar Que suene fuerte la banda Pa' empezar a festejar De mi padre no lo olvido Y a mi madre la bendigo Mis hijos mi gran tesoro Saben cuanto los adoro Por ello yo si la adoro Y ni hablar de mi familia Por ellos yo brinco al toro Buena escuela pa' su gente Con pa' Michael va presente La cuadra se recomienda Dicen trae fin a la rienda Y de Dios pa' la encomienda Se despide el contactico Buenos caballos arrienda La palтора Poodle el desecho Tocue a mi madre la bendigo Y de Dios pa' la encomienda Aguanta